Bailando Otra bailarina confirmada para el bailando. . Tras su abrupta salida del certamen el año pasado, una histórica participante del programa volverá a la pista. Entérate de quién se trata, en la nota. . En plenos preparativos para el superbailando de este año, el staff de bailarines y los participantes se están confirmando poco a poco. . Este lunes, Macarena Rinaldi confirmó que será parte de esta nueva edición del certamen, tras su inesperada salida del programa el año pasado. . 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 Tras su abrupta salida del certamen el año pasado, una histórica participante del programa volverá a la pista. Entérate de quién se trata, en la nota. . En plenos preparativos para el superbailando de este año, el staff de bailarines y los participantes se están confirmando poco a poco. . Este lunes, Macarena Rinaldi confirmó que será parte de esta nueva edición del certamen, tras su inesperada salida del programa el año pasado. . . Ya pasó lo peor. Desde septiembre. Fue complicadito, pero acá estamos, dijo Rinaldi en su paso por pasapalabra. . . Uno de los participantes le preguntó por qué se fue del bailando el año pasado. Se me salió el hombro del lugar y me corte ligamentos y cartílagos, recordó Rinaldi. . . En el 2018, la rubia era la bailarina de Diego Ramos, pero debido a esta lesión debió abandonar el certamen. . . Hice una rehabilitación muy larga. Así que estoy feliz, finalizó y confirmó que formará parte de la próxima edición del ciclo conducido por Marcelo Tinelli. . 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 Tras su abrupta salida del certamen el año pasado, una histórica participante del programa volverá a la pista. Entérate de quién se trata, en la nota. . 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 Uno de los participantes le preguntó por qué se fue del bailando el año pasado. Se me salió el hombro del lugar y me corte ligamentos y cartílagos, recordó Rinaldi. En el 2018, la rubia era la bailarina de Diego Ramos, pero debido a esta lesión debió abandonar el certamen. . Hice una rehabilitación muy larga. Así que estoy feliz, finalizó y confirmó que formará parte de la próxima edición del ciclo conducido por Marcelo Tinelli. . Mira el vídeo. . Otra bailarina confirmada para El Bailando. . Tras su abrupta salida del certamen el año pasado, una histórica participante del programa volverá a la pista. . 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 Gracias por ver el video.